¿Qué tal amigos de Cocinando Contigo? ¿Cómo están? Les recuerdo que yo soy Julio César y el día de hoy te traigo una receta muy especial. Se trata de un pastel, pero es un pastel que se llama Creep Cake. Te voy a enseñar a elaborar primero la receta de crepas y la vamos a elaborar con leche, con huevo, con harina y con mantequilla. Así que en esta receta vas a aprender dos cosas, hacer crepas y hacer el Creep Cake. ¿Qué es el Creep Cake? Vamos a poner una torre de crepas y las crepas van a contener Nutella y vamos a hacer una torre de varias crepas. Esa va a ser nuestra base y después vamos a levantar crema, le vamos a poner azúcar glas, vamos a decorar el pastel con estos frutos rojos. Mira que tenemos por aquí. ¿Ven? Quédate conmigo y te enseño cómo se prepara. Primero vamos a comenzar a preparar la masa para las crepas, así que vamos a cernir harina, vamos a colocar nuestro colador, colocamos una taza de harina y comenzamos a golpear. Lo que estamos haciendo aquí es introducir aire para que esté nuestra mezcla de crepas tamizada, cegrumos y esto nos da una textura más suave directamente en la preparación. Ahora vamos a agregar nuestra taza de leche y el huevo. Comenzamos a batir y agregaremos una cucharada de azúcar. Continuamos moviendo para que por último agreguemos una cucharada pequeña de mantequilla derretida. Esto nos va a dar el aporte de grasa y es lo que nos da la textura perfecta de la masa para crepas. Ya que tenemos lista la preparación, vamos a pasar al sartén. Vamos a prender a fuego medio nuestra sartén y vamos a grasarla previamente con una cucharada de mantequilla. Y ya que la mantequilla corren en el sartén, estamos logrando una buena temperatura. Tomaremos en cantidad la mitad del cucharón y la vamos a depositar. Nuestra masa está líquida, así que vamos a girar hasta que se cubra toda la superficie. Y el calor nos va a ayudar a que con la cocción se quede adherida. Ya que vemos que la mezcla se ha secado y que está lista la crepa, la vamos a despegar por los lados. Ten cuidado de no quemarte. Y la volteamos. Y vamos a repetir este proceso para juntar alrededor de 40 crepas. Ya que tenemos listas las crepas, y ya tengo listas alrededor de 40 crepas, puedes dejarlas enfriar y si no, las puedes hacer ya que las tengas listas. Te recuerdo que también lo que puedes hacer es comprarlas en el súper, venden en el súper ya crepas, y evitas el prepararlas en tu casa y el proceso es mucho menos tardado. En cantidad de Nutella, vas a poner alrededor de una cucharada por crepa. Realmente vamos a poner una cantidad sutil de chocolate, porque van a ser tantos pisos que vamos a hacer que sea mil hojas de crepas. Entonces no te preocupes por poner demasiada Nutella. Y montaremos una sobre otra. Presiona bien, para que estén perfectamente pegadas. Y repetimos la operación. Esto lo que vamos a hacer, hasta lograr la altura deseada para nuestro pastel. Y después de hacer 10 crepas, vamos a repetir la operación de iniciar con una. Montamos, como lo hicimos de inicio. Y vamos a hacer bloques de 10 crepas. Para que, haciendo 4, al último juntaremos los bloques. Ahora, comenzaremos a batir la crema. Recuerden que tiene que estar salida del refrigerador. Y comenzaremos a batir a velocidad media por 5 minutos. Con este proceso, lo que hacemos es introducir aire a la crema. Y ahora, transcurrido ese tiempo, vamos a ir agregando de poco a poco el azúcar glas. Para pasar 5 minutos a velocidad alta. Y conseguir una textura así. Ya es momento de colocarla en nuestra torre de crepas. Apuérate con una pala de panadero, como esta que estoy usando. Y cubrimos la superficie y todos los costados. Después, vamos a cortar las fresas por la mitad y sacar rebanadas delgadas. Y las frambuesas, solo a la mitad. Para decorarlo de esta manera. Y listo. Después de 40 pisos de crepas, esto es una especie de milhojas, montado con crepas, con Nutella. Y mira nada más esos colores. Entonces, el contraste que nos da el chocolate y luego el blanco con los frutos rojos, esta es mi elección. Tú lo que puedes hacer, puedes elegir también durándose en almíbar, se me ocurre. Puedes ponerle manzana, puedes ponerle pera. Pero creo que con esto queda muy bien. Porque hasta con esto este pastel tiene un toque de romanticismo. Esta combinación es perfecta. Y no me aguanto para probarlo. Imagínate, si las crepas son deliciosas, combinada con la crema, ¿Qué te puedo decir? Este postre. Maravilloso. Ya viste con qué facilidad se hace. Refrigéralo muy bien. Te aconsejo que lo hagas un día antes. Si vas a hacer una celebración, hazlo un día antes. Refrigéralo porque las crepas, vas teniendo un poco de calor en ellas y puede ser que tienda a descomponerse un poco. Así que trabaja muy bien las temperaturas. La crema batida tiene que estar siempre muy fresca para que la puedas trabajar y conserves esta excelente presentación. Espero que hayas disfrutado de esta receta tanto como yo. Nos vemos en un próximo video. Gracias por estar conmigo y gracias por estar en Cocinando Contigo.